Solo Dios hacia el hombre feliz Solo Dios hacia el hombre feliz Solo Dios hacia el hombre feliz La vida pasará, todo se acaba Solo Dios hacia el hombre feliz Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tuvieras a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Si tuvieras a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Alguien vino a hacer fiesta Él era bienvenida, Ingrid Rosario ¡Vamos! 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 En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las alas En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las alas El agua Que está moviendo Tu demostración Lo do El agua Que está moviendo Tu Reven 특 Geld Pero Ma Sa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!